El artículo 30 y 49 de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco El artículo 14, fracción 3, 7, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1, 2 y 8 del reglamento del Ayuntamiento de Catlán de Juárez se convoca la reunión ordinaria de la Comisión Adilicia de Pationes a la que dignamente pertenece misma que tendrá lugar en la sala de cabildo ubicada en la planta alta del edificio del portal López Cotilla, número 11, Colonia Centro, Código Postal 45, 700 La Catlán de Juárez, Jalisco, el próximo 22 de marzo del 2019 a las 10 horas en la cual se tratará el siguiente, voy a leer la orden del día Lista de asistencia y verificación del jódulo legal la aprobación de la orden del día avance de necesidades de cada uno de los canciones del municipio de Catlán de Juárez asuntos generales y clausura de la sesión Voy a continuar con la lista de asistencia Vocal, regidor Gerardo Díaz Gutiérrez Presente Vocal, regidor José Jesús López González Presente Encargado de Pationes, maestro Salvador Ramírez Mojica Presente Invitados, la regidora María Certe Presente La directora de Turismo Alejandra Valerio Arenas Presente El maestro director de Cultura Gabriel Sánchez Pérez Presente Entonces damos aprobada el siguiente punto, estamos presentes y damos la aprobación del orden del día Aprobado Y bueno, vamos a ver hoy el siguiente punto El avance de las necesidades de los canciones Va a ser muy directa y muy concisa Pues hasta ahorita de la reunión anterior no hemos tenido ningún avance Yo creo que ayer platicaba a partir con el maestro Salvador que nos lo encontré en el patio Y pues volvemos a lo mismo, hace ratito platicamos de lo mismo A salvo de algunos directores y no porque estén presentes aquí Pero los felicito a usted maestro Que ya ha tenido una labor desde que entró se ha notado como que el cambio que hay en cultura Y usted señorita que entró licenciada en turismo Se nota que tiene ganas de trabajar De ahí en más el maestro también me ha apoyado El maestro Salvador que es encargado de pensiones Pero de ahí en más creo que el director este Hoy no lo cité, Jorge Contreras, ¿verdad? Creo que no, no lo cité Porque me da lo mismo Viene, le damos indicaciones Y no hace nada Entonces así no podemos trabajar Y yo créanme que sí estoy hasta como desesperada, impotente De que ya le he dado oficios Por la buena, o sea Pues de qué se trata Aquí parece que los regidores no son los que tienen el mando De lo que es el ayuntamiento Porque somos la mayor autoridad en todo el cabildo Aquí parece que algunos no son los que están aquí Hacen lo que quieren Entonces pues yo creo que yo en lo personal Voy a tomar medidas drásticas Empezar a girar, ¿cómo se llaman? Oficios Y que le lleguen al presidente Así nosotros con la comisión Pues nos salvamos un poco Nos resguardamos De decir que sí estamos trabajando Porque pues hasta ahorita llevamos que De octubre a cinco o seis meses Y no se ha visto reflejado nada Entonces aquí yo traigo Otra vez de las necesidades que vimos Aquella sesión Con cual ya hay una Está el acta, ¿verdad? Es ágil el acta Entonces no sea el avance de nada Por ejemplo Volví a ir al panteón de Villavista Y sigue la misma basura Yo sé que hay difuntos Que han visto difuntos Pero si tuvieran la cultura O el hábito de ir cada semana Y recoger la basura Y de ahí concientizar a la gente Que no lo tomen de basurero Porque también la gente A veces abusa Y llega y tira la basura No sé si no les alcancen los botes O no haya los suficientes botes También no habíamos metido esas necesidades En el panteón del Cerrito También La gente lleva y tira su escombro O basura Y tampoco pasa la basura Ahí mi respeto es el señor Cruz Tiene el panteón muy limpio Cosa que no puedo decir en Villavista En Villavista Cada que voy Los señores no sé si es hora de descanso Los que están ahí perdidos Están sentados El descanso está sucio No hay que esperar Yo creo que hasta que haya un difunto Yo creo que hay que tener limpio Todo Los baños La gente va a diario Lo pueden utilizar En el panteón también Aquí de Catlán Sigue la misma basura El mismo escombro ahí A la entrada Al lado izquierdo Y no se ha hecho nada Jorge Contreras El director me dice que sí Pero está como la canción No me dice Bueno Entonces sí es muy Desesperante Al menos es mi manera de trabajar Estoy acostumbrada Y creo que ustedes también A trabajar por objetivos Que no No se ha cumplido nada Yo mismo les quiero proponer aquí Aquí en el reglamento Mácaro Porque pues Siempre A lo que les conviene Aplican el reglamento A lo que no Se sacan todo de la manga Entonces Aquí viene que para Proponer una iniciativa Por el presidente de la comisión Que no se exceda De cinco días hábiles Tengo entendido Que lo debemos entregar Al secretario ¿Verdad? ¿Se acuerda que habíamos platicado Lo de la fosa común Que me había dicho Y demás? Aquí traigo la propuesta Entonces Si ya no nos alcanza Los días Lo podemos poner En punto de acuerdo Y lo hacemos a votación Ya se lo había dicho La sesión pasada Al presidente Y me dijo Que ya había Que estaban Trabajando en eso Les voy a leer La propuesta Y ya ustedes Me dicen Si? Dice Problema Riesgo de un accidente Obstrucción de tráfico Esto es en el Panteón de Bellavista Dice Se convocó a la comisión De panteones Y se realizó una visita A la delegación De Bellavista Para revisar Un problema ciudadano Sobre el traslado De los fallecidos De sus fallecidos De esta delegación Como es rehabilitar Y el mantenimiento Rehabilitar Y mantenimiento El camino De la calle Miguel Mercado Colonia Fidel Velázquez Primera etapa Alterno con tabacos De maquinaria Y cuadrilla Del personal De obras públicas Y generar condiciones De tránsito Adecuadas Para estos casos Lamentables Para las familias De esta delegación Cabe señalar La necesidad De hacer Una de estas fechas Para evitar El temporal de lluvia En lo respectivo A la Nivelación Del camino Con una Retroexcavadora Con una Retroexcavadora El maestro Salvador Mujica Encargado De panteones Hizo la observación De la necesidad De una fuerza común Para los requerimientos Necesarios Con lo anterior La comisión De panteones Propone La rehabilitación Del camino Calle Miguel Mercado Colonia Fidel Velázquez Primera etapa Para trasladar A los fallecidos Al panteón De la delegación De Bellavista Para evitar Riesgos De pérdidas Humanas Por la carretera Principal De la entrada De Bellavista Ya le había dicho El presidente Esa era la comisión Esa era la sección Me dijo que Ya estaban trabajando Entonces Pues Yo he visto Que cada propuesta Que yo hago Pues como que No les parece Me la bloqueo Yo digo Si tuviera Si tuviera toda la intención De hacerlo Ya tenían Tres años Y ya lo hubieran hecho Entonces no sé Yo les pido Ahora en comisión Al maestro Salvador Al regidor Gerardo Al regidor Que me ayuden Que me ayuden Con este punto De acuerdo Lo firmamos Y hoy mismo Lo entregamos Para que lo tomen De acuerdo Para la siguiente sesión Y empiecen a trabajar De allá Porque si es muy peligroso Causión Ocasione No me dejarán mentir Los que vivimos En Villavista Un tránsito De vehículos Muy extenso Cuando hay un fallecido Y de repente Uno se desespera Como ciudadano Y pasa A mil por hora Y van las personas A un lado Entonces Este proyecto Pues si me gustaría Que esta propuesta Ya la lleváramos a cabo En la siguiente sesión Salvo que ustedes Salvo que varios puntos Muchos En el uso de la voz Esto que mencionas Desde la vez pasada Este Se tomó Ese acuerdo Desde el entrero Fui en un saludo No quería Y pues hasta ahorita Como siempre Porque llevaron tiempo No se ha hecho nada Ni la máquina No Hay varios detalles Mira Por ejemplo Yo Este Fui nada más Comisionado Por el presidente De tomar Este Uno de los pantriones Porque a Jorge Y toda esa comisión Que a él le corresponde Pero Jorge Nunca Le necesita Los pantriones Y unicamente Acude A los pantriones Cuando hay Eventos No Cuando hay méritos Pues Cuando hay Tiene que salir La foto Por así decir Pero realmente En los problemas En los brazos Yo siempre Yo ando Al frente A todos Detalles Inclusive Para los pesados Que ellos Deberían De solucionarlo Aparte Yo me siento Me siento así Medio Que no tengo Ni Ni Poder Yo pido Apoyo Y como que No les dijo Nada A nadie Yo le he dicho Al Chauri Respecto a varios detalles Eso de la basura Aquí en el pantriones De Cantana Hay para dos viajes En el de Villavis Hay para un viaje De volteo Pero esa basura En Villavis Y en eso No se va a poder evitar Porque toda la gente Que desocupa Sus flores Y eso Van y las sacan ahí Allá afuera Y es mucho Y aquí en la Catana Está peor Porque todos Están trabajando Agarrando Las cosas Todas las flores Sobrantes Van y lo vientan ahí Cuando deberían De sacarlo Directamente Dejan limpio Y pues Lo único que debe aparecer Ahí son las flores secas Y es interesante Pues el Chau ¿Quién sabe? Le digo Oye Mándanos Sí ¿Cómo no? Pero jamás Ahí se acumula La basura Y ahí está Este En el respecto Al camino De hacer real Que no se ha hecho Pues dice el señor Que ya Que ya están trabajando En eso Que bueno Ojalá Si se Se haga Pues No sé Si Lo de la electricidad De electricidad Y el plantel De Villavis También Que no se ha hecho Nada También se hizo La petición Y a mí No lo ve muy complicado Pues Además que El tesorero Está De un O sea Durísimo Pues Es un transformador Chico De unos 10 Cabe a Y sale No sale Tan caro Incluso Está hasta sobrado Pero de la fosa Comunco Yo pienso Que está bien fácil Nomás Asignar una fosa Tener la lista Descarbada Para Con sorpresa Porque ya nos ha pasado Tres veces Que se han hecho Fosas comunes Y las utilizan Y la compran Le compran el terreno Y se quedan por ahí Pero ahí Hay espacio ¿Verdad? No No tenemos espacio Sí Y luego Una fosa Pero no No sencilla Si no Yo quisiera una triple Para que durara Muchísimos años Ahí Y que Que quede ahí Que quede Nada Hay que comprar el terreno Ahí se queda Hubo un detalle Que mandó Echauri Mandó dos De los arquitectos Que Echauri Dice Que corregí Las medidas De la sección 3 Porque estaban mal Cuando Cuando nos mandó Yo cuando Empezamos a hacer eso Nos mandó Tenerse plano Y Este Echauri Nunca mandó A seccionar O sea A medir Por restar Hasta últimamente Cuando ya está Mucho construido Y entonces Ya no nos coincidieron Las medidas Nosotros A nivel pues Nosotros Pusimos varillas Y todo eso Y seccionamos Y de eso Se fue midiendo Y construyendo Pero Este Detalle es que En estos días pasados Fueron Todos los arquitectos A medir Porque estaban Mal alineadas Y eso Y resulta pues Que ya no nos coincidieron Las medidas No fueron Los colombianos Porque ya no nos construido ¿Cuál fue la finalidad? Que Para la próxima Porque al próximo Que fuera Alguien a comprar Este Un terreno Ellos fueron A medirle Para que construya Pero resulta Que este domingo Pasado A las 5 de la tarde Ningún señor Con un tomate Con una máquina Y me levanté Para descargar Su cosa Y les llamamos Pues no Dicen No puedo Porque no pudieron O no quisieron Pues tuvimos que medir Nosotros ¿Verdad? Y este Ahí se esclavó Entonces ¿Qué va a suceder Cuando una persona Solicite Y que se quiera A medirle No van a poder ir? Eso sí Es bien necesario Que los colombianos Se ponen con ellos O van ellos A nosotros Porque a nosotros Si van a ir Nos quitan el compromiso Pero van a ser Y aparte Ellos tenían que Llevar un orden De ventas Esta está vendida La que sigue Vendida Pero si al cliente No le gusta esa ¿Qué vamos a hacer? ¿A no venderla? Porque ellos no van a vender La cosa que ellos quieran Si no Aquí tal vez Sí la te encuentran Pero allá Aquí no se encuentran nada Eso es Bueno Eso es en cuanto Yo Interrealizar Los descargos Antes de Ya habíamos hecho Esta sesión También ¿Se acuerda Que el corte contrario Quedó? Sí De hacer todo Pero pues no hace nada De la corte contrario No va a poder Realizar Nomás eso es lo que va Pero sin saber Sin conocer De causa Y por último Yo quiero hacer La observación De que Como no hay Ningún Daje En la que esto Pasan De el limite Se llevaban A la herramienta De los partidos Se llevaban Libros Hombros De cada uno Quien sabe No hay ningún Acto de consulta De nada Entonces yo me he dado La tarea En la que ya El presidente De la comisión De la gasolinera Estoy haciendo Ya registro De propiedad de fosas Y ya llevo Algo avanzado El censo El censo ¿Verdad, Métro? Sí, un censo Con nombre Sección Sección De la De la fosa La línea De la fosa Y El nombre de fosa Ya para consulta Ya tengo Algo avanzado En el de Bellavista Y el plan Este es el de Bellavista Y este es el del plan Pero más chiquito Por otro lado El deureta Más chiquita Ya no tengo Algo avanzado Y ya se lo llevo Tengo de avance Entonces Aparte de eso Le dije a Chauri También No sabes Como voy Si les voy a hacer Los planos Ay, el productor No me sirve No sé qué aparato Bueno, carajo Pues eres ingeniero Tengo un manual No le dije eso Pero digo Bueno, aquí está bueno Yo lo estoy haciendo Manuel Aquí también Los croquis De esas partes Digo Yo me entiendo Los croquis Tengo los croquis De los pantones Ya para Y ya lo tengo Ya empecé Con el del plan Que es más fácil ¿Verdad? Este Yo he avanzado En cartulina Porque pues en la pareja Y el respirador Ya lo regalé Ya no tengo Entonces ahí Con todo lo voy a hacer Pero yo manualmente Esto es para que ya Quedemos un registro Bien Todo eso Entonces eso En cartulina No hay ningún problema Este También estamos Haciendo el listado Y todo eso El padrón Y pedí a Proveduría Placas Unas plaquitas De lámina Para alinear Para identificar Las líneas Y voy a hacer Una reestructuración En el del plan ¿Por qué? Porque es una sola sección Y había títulos Donde dice Sección 2 ¿Cierto? No No me he fijado No hay sección 2 Pero toqué así Es una sola sección Y aparte hicieron El orden de las fosas Por el número Progresivo 1, 2, 3 fosas Hasta que terminaron Con 100 y tantas fosas Y ahora Yo voy a alinear Por línea Una Puedo hacer una Puedo hacer una, dos Tres, cuatro, cinco Y después Ya Con el registro Y para que se quede Ya bien Reestructurado Puedes hacer placas Los voy a poner en el padrón Bien clave Y así Ya creo que sí ¿No vamos a comprar tanto? No Son 26 líneas Ya cada quien Que pongas Sí No No 26 líneas Para que la gente Cuando llegue De la línea 10 Las dos Son 26 líneas Nada más Entonces eso En contra el plan ¿También sería bueno Para el escenario En la cadena? No Es que aquí en la cadena Tendríamos que cambiar Casi todos los títulos Porque Habíamos que están Su propiedad En la sección Y le pusieron En su placa Sección 3 No hay orden Aquí en la cadena Ese me va a causar Más problemas Y ya empecé Y le dije a Raúl Que todas las fosas Que conocían ahí Me van sacando Los nombres De los propietarios Por el vamos Empezando por eso No sé si quieran Que o me aprueben Que yo De un ordenamiento Porque antes Se supone que Descanso para abajo Era sección 1 Y descanso para arriba Era sección 2 Porque después La continuación Ah no Para allá también Hay sección 3 Y sección 1 Y la sección 3 Es del nuevo posteo Que había que era El límite del panter Que después Llampearon para acá Y abrieron La sección 3 Y la total También hay sección 1 La sección 2 Es del nuevo posteo Bueno ya entendí Ya metí el tema De la cadena Este Ya empecé Con el levantamiento De datos Ordenar las secciones A ver si Las pruebas Y Los robos Aquí en España En la cadena De la cadena Ya van a veces Que roban Pero a mí El segundo robo Se me hizo sospechoso ¿Sí? Este No está rara señora No está rara Pero ella me hubiera dicho Bueno Porque no Porque no Porque no Porque violaron los candados Me fueron violando los candados Y le robaron toda la herramienta Que no tiene nada Todo el solicitar Una escalera Para bajar los cuerpos Que no tienen fallecidos Y una cartella Y una pala Que ya me la probaron Y ya está Es lo que más se ocupa Pero Pues es Que le robaron Que la sopladora Que le robaron Su cuchara Su plana Bueno Se robó todo Y No Yo digo No 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 Es lo que más se ocupa Si la escalera Ya está probado Entonces Pero esa vez Es el robos Que no es Con sus pechos Y la basura Que sí Y ahí lo tienes Aparte Para eso es el velador No 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 El candado Entra Su horario Es entrar a las 7 A las 8 Y salieron a la mano a comer Y en las 3 a las 4 Y cerrar a las 6 ¿Ya? Es solo su horario De todos los pantines Algunos Por lo modifican Pero pues Ahí está Y eso es donde no Encuentro yo Pues en cuanto a foco Puede que Esto no me sirve Y vamos Aquí en la que tenemos Cambiado 3 veces Pero ninguno Me saldrá Los resultados Rúgula es ese Que más o menos Está confiando Pues A ver si van Bueno Pues hace rato Se vuelve Y yo me busquen En el encuentro ¿Dónde? ¿En dónde? Ese es todo En cuanto Entonces El Gracias maestro Si yo nos avance Entonces en el censo ¿Verdad? En el registro No te lo puedo dar Bueno Resultado También en el censo Muchas gracias Y pues los planos Yo creo que voy a girar Un oficio Se lo va a mandar El presidente Y el obra Y el obra Y el obra Es muy importante Y el obra Y el obra Es muy importante Pero con una chancita Que me cueste Para Bueno Y también ¿Cabe no Anel Que los propietarios Los que abren fosas Es que se acarrean De llevar Los copos No, no, no Los que abren Cuando se abre la fosa El que abre la fosa Y el que abre la tierra Cobra por escarbar Y llevarla a la tierra Eso es eso Y no hay ningún problema Se deja seguro Porque cuando se abre la fosa La máquina no Escarga exactito Exactito no A veces Siempre tienen que escarbar De más Para cuadrar Cuando se Se plumea Ya la Para construir Queda unos espascos Y se deja un poquito Y además Ya está bien calculado Eso Los encargados Ya saben Dejan un puñete de tierra Para ir rellenando Y ya No queda nada Ese es el primer problema Que ahí está el problema En una tumba De la familia Está aterrando ¿En dónde? Ahí Ah, sí Pero ahí Ya tiene más de un año Ese es cumplo De los que escavan Y lo dejan ahí Deben de sacar Todo el propietario Deben pagar Para que saque Deja limpio Y si no No se les regresa ¿Cómo se llama? La fianza Pues Deben de costear La fianza Cuando se tienen Sobra Deben de dejar El ineficitivo Si no La fianza Se utiliza Para costear Los gastos Deja limpio Sigue Pero ¿Qué tiene Lo que te hará Todo esto Sigue Este ¿Permiso, Presidenta? Gracias Este Bueno Con el tema De De El panteón de Villavista En la sesión Anterior Este Hicimos la propuesta De De que se arreglara El camino Al campo Para Para que se Librara El peligro Pues de la ciudadanía De Villavista De llevarlo Por los cuerpos Por la carretera A la cual Aquí mi compañero Regidor Y un servidor Dijimos Pues que vean Que el pueblo De Ya De Inmediato Y Una de las propuestas Pues arreglarla Y también Que se Prohibiera Ya Que se Llevar Los cuerpos Por Por carretera El compañero Inmediatamente Actuó Si Y se Hicimos Acompañar Del ingeniero No se De cuantas Personas Para ir A ver Los materiales Y hasta Donde yo estoy Enterado Se dijo Que ya Se está Trabajando Ahí Entonces No se Y también En esta ocasión Quiero preguntar Profe ¿Cuál es la labor Que ustedes Empeñan En los canciones? Yo Si Checar La asistencia Del personal Y hacer Sindicaciones Ahí mismo Para que Tenga limpio Las áreas Y acudir Cuando hay algún Deceso Para que todo Resulte bien Que dejen bien Tapado Porque el resultado Pues de que A veces no Tapan bien Y a veces Que lo que Salen Entonces Checo Nada más En mi cargo Que no es Mi comité No es Mi cargo Mío Mi costo Mío Pero ¿Quién Ha Decido Lo que Son Sus Funciones Porque Yo Digo Nos Estamos Quejando De Jorge Contreras De Del otro Y con todo Respeto Profe Si usted Está En los Panteones Si usted Está Diario Yo creo Que también Usted es La persona Indicada Para hacer Los reportes Y Si usted No Yo creo Que más Esperamos A que Tengamos Una Comisión Para Estarla Existimos Aquí Los Regidores De La Comisión Y Los Demás Que Podemos Apoyar en eso, si buscamos pues esta es de ilusión yo hablé con el ingeniero Chauri y él me dijo que ya se estaba trabajando en arreglar la ruta alterna de salvación que eso, no sé si ahorita estamos en condición ¿le podemos hablar? ¿le podría hablar por favor al gobierno Sergio? ¿me permites? yo ya traigo una información entonces sí si está trabajando va al 80% los avances de la nivelación del terreno perdón, del acceso por aquel lado entonces ya nomás aquí lo que es si vamos al 80% estamos hablando de que en una semana máxima los camiones andaban ocupados en otros trabajos estuvimos investigando a ver de donde podíamos sacar material si ya se está sacando material descolorado si te petate ahí ya nomás encima me gustaría darle una capita del material que lo lleve a ver acá y es el que queda muy bonito para la gente pero el banco de esto ya está avanzado tenemos un 80% de avance lo propuse en otra ocasión con ese material a la de ya porque si nos esperamos a que haya presupuesto para para algo de pavimentación o algo tenemos ese riesgo como recordamos en la otra ocasión la otra reunión quieres una acción rápida tenemos esto esto y esto afortunadamente ya está entonces esto al 80% si ¿por dónde empezaron? ¿eh? ¿por dónde empezaron? están empezando por la entrada ¿de la viste? si, si aquí te corresponde ¿me ha ido yo? ah, exactamente entonces este en cuanto a en cuanto a lo a lo sucio de los panteones pues ahí o sea no es cuestión de los directores es cuestión del encargado yo lo digo de Pablo Cuello porque afortunadamente me pusieron en mi delegación un panteonero que está de lujo entonces el que no está haciendo su trabajo son los panteoneros no los directores no los aprietan pues ¿puedo? 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 entonces muy bien ya vamos a avance del centro ya vamos a avance de los planos y vamos a avance del camino de la nada más ahora sería empezar a socializarlo ante la la sociedad del departamento de comunicación ¿verdad? para no sé si es por oficio y para que la gente no se vaya no se vaya perdón por estarnos aquí en su mano pero pues así que meita que iban a ir a hablar con el de la iglesia con el padre para que él fuera fuera este igual notificando a las a todas las las personas que van a misa a decirles que por el bien que por eso que por eso o sea socializar a que se haga el cambio pero siempre hay una pregunta al síndico que aquí está síndico como autoridad nosotros podemos prohibir el paso a los cortejos fúnebres por la carretera o no se puede prohibir a través de realidad ¿a través de realidad? a través de realidad pero para que prohibamos eso tiene que estar ya habilitada la opción la autoridad sí, sí no se puede prohibir si no no, no, no este se tiene un conflicto social aquí lo idóneo sería que una vez que ya está al lado del otro camino ahora sí ya a partir de por seguridad se prohíbe sí, sí pero no ir como avisando primero socializar socializarlo y luego ya sí, por medio de comunicación de aquí de la administración sería bien conveniente también por parte de la iglesia en esas dos estaríamos avanzando rápidamente vamos te digo sí vamos vamos este un tema sobre los planos hay que tener mucho cuidado con eso porque ya se hubo un levantamiento topográfico por parte de obras públicas hubo un levantamiento la vez que fuimos y se encomendó eso estuvo la compañera Nel yo ya tengo el reporte de que hay un levantamiento topográfico y ya tienen que están haciendo los planos ellos porque es muy importante porque usted puede ser uno ellos otro y no van a coincidir no no de mérito la cosa que usted está haciendo es muy válida pero hay un levantamiento aquí en el de Villavista de que en el de Villavista no tengo el conocimiento pero este hay un levantamiento que hicieron los de obras públicas y si es muy importante que ustedes como comisión lo tomen en cuenta ¿por qué? porque los planos que tenemos aquí que están aquí los patrineros no coinciden y esto puede pues casi a un malentendido de que nosotros podamos digo nosotros porque somos los que estudiamos los títulos se puede estudiar un título que a lo mejor no coincide lo tuvimos de acuerdo el plano y aquí no coincide con aquella y se puede generar de que se venden nobles o algo por eso sí es algo que deberían claro que es importante el camino también pero deberían enfocarse primeramente a que se reorganicen los campiones tener bien claro de dónde es de cada quien porque aquí hemos parado todo lo que son ventas cuando hay alguna duda no se vende y eso le genera inconformidad a la gente porque es la necesidad de un espacio y por ejemplo en la Petrano no se lo hemos vendido absolutamente nada porque no ven ahí un desorden ¿por qué le digo esto? porque en el deserrito aquí tenemos registrado hasta la si no más me equivoco hasta la línea 22 o 23 dice aquí tenemos el plano de aquí cuando físicamente hay tres líneas más eso sí nos va a generar problemas es increíble que ya no aquí tengamos la línea 23 y que nos digan no pero hay otras tres líneas entonces dicen que se habla de una segunda sección que no aparece aquí por eso es muy importante que como recomendación ustedes son los de la comisión no pero qué bueno que se informa que no estábamos enterados que había ese levantamiento fuimos pero yo ya no me enteré si leyeron en media vista nada más hay que ver la manera de enviarlos también a en el servicio está muy fácil yo no digo de la capacidad del máximo ni mucho menos pero para que coincidan sí porque va a ser uno y aquí van a ser otro o sea a lo mejor no coincide sí no pero nos puede generar es que el maestro decía que fue a pedir ayuda y que le dijeron que no le sirvieron así que empanato yo pues hay que hacer un manual no a qué horas a mí yo no lo desconozco yo no puedo hacer pero si me ayuda yo por el primero me doy apoyo para trabajar juntos porque van a salir dos planos no a mí si me lo hacen que atogar los planos no más bien va a ser en conjunto porque ellos pueden hacer el levantamiento topográfico pero usted como lo trae está excelente porque trae los nombres actualizados de las personas titulares entonces ese conjunto está muy bueno pero se ocupa el y ya este mi última intervención si me permites este y vuelvo a hacer hincapié en lo que dicen ustedes de las basuras en el recuerden que la otra vez con la señora Chay lo que ocupamos es implementar que se aplique el reglamento porque todas las basuras que hay son ciudadanos que vienen se debería dejar un depósito este no no lo hacen yo creo que no lo van a saber no sé cómo usted lo va a decir pero entonces ahí ya no está ya no está volviendo a repetir con los directores que se aplique el reglamento y aventarse ese ese torito contra la gente ah mira eso es lo que nos ayuda con el dolor a fregarnos no pues es que como ciudadanos pues si abrimos hay que retirar la basura porque así no nos muere el reglamento entonces si que quede bien claro que no es tanto cuestión de directores o sea por ese lado es el reglamento verdad señora Chay comentábamos desde otras ocasiones adelante y gracias el reglamento habíamos creado que le íbamos a poner en cada petición verdad se acuerdan como ahí no ese es contigo o con quien le podemos pedir la utilización para irlo ya existe un reglamento no ya ya se si lo tenemos pero poner los puntos eso es más un lado operativo de que escogen cuáles son las reglas más importantes porque la gente pone todo el reglamento no va a ya lo principal sobre todo de la si ustedes como condición determinen cuáles son los puntos eso es lo que nos da mucho en la correa la basura en todos los pantones lo que se ve es muy feo pero la basura es pero volvemos a decirlo los mismos habitantes son los que lo hacemos y no tenemos la cultura eso podría ser más que nada en el pantón hasta que se ve dibujado pero no es una cartulina pintado no y también empezar si quieres hacemos una entrevista y decir que nos ayude la población nada más que deben de tomar muy en cuenta cuando vayas a poner algún tipo de reglas en el pantón que sean de acuerdo al reglamento vigente si claro porque si pones algo ahí que no no encarga no 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 ahí debe de ser en comisión yo le digo una difusión a invitar a la ciudadanía a través del del profe que es el encargado de los pantones usted puede encargar de eso sobre todo checar hasta donde nos permite realmente y que permite porque son dos cosas diferentes o sea el escombro es una y el escombro yo creo que si está reglamentado porque les piden una fianza y los que están construyendo se le piden una fianza y esa fianza no se les entrega hasta que ellos no entreguen limpiar el agua entonces ahí también es cuestión de que como tú le dices compañero que los pantioneros estén al pendiente y hagan su labor y exijan ese cumplimiento lo que yo no lo que yo no tengo muy claro es que en el tema de la basura si existe en el reglamento el tema de de sancionar a los que tienen basura y es donde yo hacer otra vez la propuesta de que se hiciera se creara pues este ese reglamento de sancionar a los que tienen basura también pero eso ya tendremos que trabajar el problema es de que volvemos otra vez con la situación de la población si tú vas y llevas tus coronas con el que te gusta 22 días cual te gusta ya se convierte en basura pero si el pantionero quiere quitarla y si tú llegas como ciudadano va a decir ¿por qué me quitas eso? si pasa ahí ya estamos en un conflicto en cuestión de ese tipo de basura si es que siempre lo va a ver o sea es que va a ser un conflicto ¿por qué? pues estamos estamos luchando con la basura decimos el problema de la basura ¿cómo hay que solucionar el problema de la basura? una de las propuestas que fue esta o sea que yo hice una propuesta de que se hiciera una multa no una multa una fianza cuando ellos venían aquí a solicitar el permiso para la inhumación de sus cuerpos y que esa fianza se les regresara cuando ellos recogieron la basura que de alguna manera no sería tanto pegarles al bolsillo sería ellos se comprometieran a sacar su basura pero esa fue una propuesta y creo que no son arreglamentos por ahí tendríamos que trabajar en ella como comisión y darle cierta fecha ¿no? y ya para recoger y si no se va a sancionar ¿sí? porque pues yo no le veo de otra manera la verdad porque o una de dos que el pancionero se encargue de estar sacando la basura y tirándole todo para que nos tenga el pancion limpio como allá con compañero hay también una cosa con compañero está muy bonito muy trabajador pero si el pancionero está muy chiquito entonces acá nosotros si lo queremos a lo mejor nos vamos a mandar apoyo de servicios no sé no sé no sé algo más personal me corresponde al pancionero poner limpio el lugar cuando la basura ya está fuera del pancionero es considerada que la basura ya esté afuera no es como tu casa si pero ya limpiarla y dejarla afuera ya es nada cogen de afuera ya pasa responsabilidad de él si pero aquí nada más es lo que mencionaba es que no lo hagan reglamentar hasta qué tiempo dejar las cosas porque mucha gente es cierto cuando dejen su depósito ponerle una nota y la basura tiene tantos días para recoger la de los coronas pero ese es a nivel generando nada más la del depósito no pero yo decía poner una notita usted va a poner su depósito 400 pesos y ponerle también ahí recoger su basura de coronas y flores si no lo recoge será replicado no pero doña en serio es que es en general aunque no traen la depósito aunque no haya ido a acabar cualquier otra persona va y lleva flores o algo y deja la basura bueno yo estaba hablando porque decían de las coronas no no de eso también de eso corona lo que sea este se convierte se convierte en basura y no está reglamentado hasta cuando el paciente no puede llegar y retirar esa basura para que no estén los pasillos para que no se vea feo si porque hay gente que va porque me está en el muerto si no vuelve hasta ahora yo también no quiero es que no es cuestión de reglamentar como dice doña Chay nada más al momento de la fianza decirle a los 10 días se va a recoger tu basura o 15 no, no es que mucha gente no va a ir si no van a ir no van a ir más avisada que queden enterados que en cierto tiempo 15, 22 días se te va a retirar tu basura ¿están de acuerdo? en fin se te acaba de tener la fecha del entierno porque si dices que vaya a ir a quitar la verdad no, no van no van es correcto una noticia hay casi cuando pagan a los 15 días se va a quitar la corona punto entonces esto es girarle las instrucciones a a la oficial del registro civil ¿pero cuántos días? 10? ¿cuánto dura una corona? 3 días pero el dolor de una gente que se le murió a lo mejor hay gente 8, 9 días hasta deja 10 días para respetar ese novenario 10 días ¿no? entonces 15, 15 es extraño ¿no? hay 10 y 2 sueltas que se usa que le van a cargar la cruz que le van a cargar que le van a cargar que le van a cargar como mi punto es también no nos haría más 15 así no mi padre ¿verdad? poquito fuerte así se le sería bueno realmente bueno muy bien ya por último nada más tengo pendientes en el de pantillón del cerrito no hay donde Jorge Contreras se pone el lavabo y quedamos también de que íbamos a conseguir material para separar el baño y las mujeres ya me quedo ¿estás? una mampara y hoy pues vi y fui se ven ahí los dos sí está bien chistoso entra nada más uno y el lavabo tienen desde el día de muertos y ya la anterior concesión ¿se acuerdan de la comisión? sí él quedó muy formal y luego luego entonces no yo fui y se les botó esta llave y hay un tiradero de agua entonces pues quedé de conseguirla de comprarla para que él mismo la se llegue ¿sí? entonces nada más ese pendiente tengo de lo del cerrito del lavabo y lo de las mamparas pero eso lo metemos a tesorería creo creo es que hay que unas dos tres mamparas que están ahí hay que sacarse la obra públicas que pongan no le cargas tanto de oro porque no te lo va a hacer ¿vale? vamos a encargarle hay que ver cómo hacerlo sí o ir a ver si o puede ser mantecar y como dice el profe yo le voy a través del propio como encargado como dice como dice ella para el recurso que es algo como a través de proveeduría ahora también el patrionero le apoya su trabajo bueno a veces si lo saben no lo quieren hacer no es que desgraciadamente somos abstenidos y esperamos a que yo estoy seguro que el dirigidor que lleva su máquina y te solda uno y te lo pone y ya no yo lo pongo entonces es fácil es decir no esperar a que vayan en el bar no creo que se puedan hacer el damampar con un nuevo gran cosa se pone y ya no y si nos metemos en la tesorería que lo aprueben que vaya bajen la otra sesión hay que ver cómo si arreglar las cosas nos puede ayudar con eso pues si ya te dio un compromiso yo te pongo la mampara pero dame 15 días como mínimo si si pero ya estamos hablando de que van a poner hay una esperanza y no vas a estar dependiendo de que te lo hiciesen y ya hay esperanza el profesor pone el garabo es la mampara yo pongo esto hay que ver cómo arreglarlo porque ya está se van a empantanar y no se va a hacer y luego se fue el regidor que también usted dijo que iba a donar una puerta o algo así no sé si no lo he hecho este la verdad ha sido falta de tiempo son promesas de campaña no ya habíamos salido de la campaña no él quedó pero nada me llegó le no y si me ha rejuntado mucho este señor déjame me voy a organizar con Jorge porque me pongo unos colados para poner un tubo donde voy a colgar la puerta ¿verdad? y pues ahorita mientras con esa Diego es una que me dejaron ahí una persona que ya no fue por ella la puertita de la es igual en 22 días de ese ya en máximo 22 días de actual mire Jorge no va a ir la vez en el baño no si no si no yo con él hemos hecho varias cosas varias y entonces la basura para que la recojan es también con Jorge si está la de fuera yo creo que está de afuera y esa cada cuando podemos no como dice como dice el profe ese es más bien de obras con los volteos pero si necesita un volteo cuando ya se juntó mucha basura ya hay dos en los servicios para los viajes pero porque se han generado esos dos viajes porque no van constantemente una levantar la que ya existe y que periódicamente mínimo un día por semana pase una pues había quedado con que iba a ser una vitácora que fuera para ir cada semana o un día un día entonces eso es con servicios generales ¿verdad? va a ocupar mis volteos en el reto una vez por semana ¿sí? una vez una vez una vez como esta ¿sí? no, no, no la junta aquí nos pagó aquí nos pagó aquí nos pagó aquí nos pagó hay muchos días y luego hasta había una caja de muertos ¿no? que había que había que se hacía y eso se lo dije ¿te acuerdas? ¿por cuánto tiempo que no van a cuidarlo? ¿te acuerdas que te dije cuido así lo dije el secretario en el patio de Alcatlán que reportó que habían sacado una tumba la habían sacado y que él no supo ni a dónde lo llevaron y la caja está ahí ya le he dicho a Kike no sabe el cuerpo qué onda y creo que lo reportó a la MP pero ya no supo qué pasó y ahí dejó es que la entró la mano izquierda en una fosa que está como ya de las noves para allá y ahí se veía entonces dijo me voy a meter en problemas yo porque después van a decir que yo todo y se iré más y no entendido es un delito no hay inhumación tiene que ir a MP a dar fe no hay cuerpo ya no ya no supe yo qué pasó pero ahí está todavía en la caja y no me harán hicieron pues el cuerpo eso bueno nos pasamos entonces a de asuntos generales no sé si ya lo parlamen sí verdad ya está en asuntos generales presidenta quiero hacer tres propuestas propuesta la propuesta número uno bueno más bien insistir en la en la petición de un terreno para el panteón Miravalle el propio me da ahorita una buena idea que porque nosotros nos uníamos Resolana y Miravalle para crear un panteón para los dos claro que sí sería posible un intermedio un intermedio con los ejidatarios y seguir insistiendo a ver si para ellos pudiéramos lograr pero ahí me gustaría pues que pues ya platicarnos con el presidente y fuéramos la comisión si no nosotros ir a buscar con los ejidatarios hacer esta petición lo mismo en el de Acatlán la otra sesión ya lo veo con el lado de esa necesidad en la acatlán la propuesta número dos la petición también de la ciudadanía que me han hecho llegar y tienen razón aquí en el panteón de Acatlán en la calzada antes existían bancas a lo largo del camino hacia el descanso permítame regidora por favor entonces este sería cuestión a ver si es posible solicitar que se volvieran a instalar bancas yo pienso que todas esas bancas tuvieron su fin de su ciclo tenemos al compañero a ver si nos cotizaba por ahí y para no sé pero si es muy necesario porque cuando se va un cuerpo la verdad llegan muchas personas ya muy agotadas tenemos personas con pues ya una sociedad avanzada o con alguna discapacidad y es muy necesario las este las bancas las bancas ahí y como número 3 pues insisto nuevamente en la fachada en la fachada este darle una una manita cambio de cambio de imagen o sea y no es caro o sea que le digo yo en este momento yo la hice y yo sé que no se venía como dice el compañero fue la marca de acción esa ya aviéntate y sacar el recurso para tomar nuestros materiales porque pues no vamos a poder nomás nosotros esta no nos va a gustar el sueldo como lo hemos comentado pero si hay la forma de sacar los precios no adicional pues sería hablar o sea hablar con el presidente o sea acuérdense que hay que sí claro hay que informar al señor presidente y pues muy bien hay una situación de la vista con el señor de la blanca no sé si esté bien o nos quitamos o qué sé yo las banquitas que estamos haciendo afuera del panteón son como de cemento ¿verdad? sí yo estoy aprovechando y eso es con mi dinero no 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 y que algún día más mantenerlo hay que aprovechar las losas que ya desocupan las tapas de las puntas y en la arena las quitan y ya no las desocupan le voy a que aprovecharlas y las estamos aprovechando Jorge quedó de cooperar pero no yo he estado comprando el cemento y la cal y de los sobrantes de arena que quedan de los trabajos estamos haciendo esos tales pues digo yo le pido su opinión por su aprobación seguimos ahí le dejamos por lo eh están por fuera siguiendo y se están enviando muchísimo cuando hay servicios en favor cuando en favor y beneficio y ya bueno bastante y adelante y ya si hay algún recurso para modelar con totales que también me gustó me gustó la idea como dos banquitos no aquí también se fue lo terminando la pata y eso ya las quitan y ya las llevan no vas a pagar ya les dan la pio Yo empecé con ellos, cuando andamos ahí a trabajar, y después, me gustó la idea y le pide apoyo al presidente y aprobó, y me les hizo la calzada, pero yo empecé con los compañeros ahí, y aprobó, y después castigaron a Carmelo, y lo mandaron para allá de castigo, y le dije, bueno, te voy a aprovechar, hay que empezar a arreglar aquí también, con cualquier hacha, de los sobrantes, y empezamos a arreglar, y una vez que fue, me decía, ¿por qué está bien eso? ¿por qué no tenemos todo? Pues tú, tenés la palabra, y le pidió aprobación al presidente, y me les hizo la calzada ahí. A ver, que si se le ocurre, lo que está saliendo. No, sude la palabra, presidenta. Está aprendizado, pero no, no, no cumplió. Adelante, presidenta. Pues ya, entre menos, ya agradecerles el apoyo y la asistencia a la comisión, y nuevamente reiterarles el agradecimiento que sí hemos avanzado, a lo mejor no se nota ahorita, pero lo sucesivo, pues sí me gustaría que también lo subiéramos, para que la ciudadanía esté viendo que estamos trabajando en conjunto, Y creo que así, trabajando en equipo, llegamos a cumplir todos los objetivos que nos propongamos. Pues muchas gracias, vamos a pasar a la clausura de la sesión, siendo las 11.25 am del viernes 22 de marzo, damos por clausura de la sesión sin otro particular por el momento que ha de ustedes, para cualquier aclaración. Gracias. Gracias.